Pienso y no me desango Yo no he hablado de una edad porque creemos que tenía una empatía muy bonita en esperamiento Pienso en todos los consejos que gente buena me ha dado En los libros leídos y temas investigados En lo que he aprendido de mi presente y de mi pasado Y siento a la vida deshacerse dulcemente entre mis manos Pienso en los maestros que con paciencia me han enseñado En las metas cumplidas y lo que me han costado En lo que quise alcanzar pero no me dejaron Y siento a la vida deshacerse dulcemente entre mis manos Pienso en los logros sostenidos cuando me acompañaron En las piernas de mi camino y en los sufridos fracasos En las noches que he dormido sin los ojos cerrados Y siento a la vida deshacerse dulcemente entre mis manos Pienso en las lágrimas amilvaradas que he derramado En sus huellas húmedas desde mis párpados a mis labios En los caprichos alados por los que tanto he llorado Y siento a la vida deshacerse dulcemente entre mis manos Pienso que sé donde estoy y donde he llegado Pero no con quien voy ni hacia donde vamos Miro hacia atrás como una pista buscando Y siento la vida deshacerse dulcemente entre mis manos Pero cuando pienso en vos En tus besos y tus abrazos En aquel atardecer en Gijón y cómo nos amamos En que te necesito Y no te siento a mi lado Comprendo que estoy con vida Y yo también me deshacerse Gracias por ver el video